Estas fueron las personas que dejaron por fuera del lujoso matrimonio de Andrea Valdiri y Felipe Saruma. ¿Desagradecidos? ¿Qué tal amigos? Yo soy Gilly Gómez y bienvenidos a Feedback. Hace algunos meses lo único que estábamos esperando era ver en redes sociales la gran fiesta que se iba a llevar a cabo. Luego de que Saruma le pidiera la mano a Andrea, pues a pesar de ellos nunca haber confirmado su relación, lo cierto es que el amor se veía a flor de piel. Ya que prácticamente Felipe se volvió el hombre de la casa y el papá de las niñas, teniendo en cuenta que ni el padre biológico de Isabela ni Lou León se hicieron cargo de las niñas. Desde hace algún tiempo, cuando Felipe empezó a trabajar con Andrea, las cosas cambiaron radicalmente. No solo en lo profesional, sacando productos de mucha mayor calidad, sino que Felipe se convirtió en su soporte, haciendo que su mismo perfil público creciera demasiado, teniendo en cuenta que Valdiri es una de las mujeres más conocidas en Colombia. Al paso que iba creciendo su amor, iba creciendo su carrera, y a pesar de que Felipe siempre se ha mostrado como una persona bastante simpática y humilde, varios de sus amigos, antiguos amigos y personajes que le ayudaron desde un inicio, lo han criticado afirmando que el creador de contenido cambió completamente desde que está con la Barranquillera, pues varios se han dado cuenta que a la boda no asistieron ni Mosta ni Eric Pavón, los creadores de contenido que le ayudaron cuando Saruma hasta ahora estaba llegando al mundo de las redes sociales. A pesar de ver contenido de los tres influencers, incluso cuando Felipe ya estaba con Andrea, lo cierto es que ninguno estuvo presente en el matrimonio. ¿Qué pasó? Una pelea bien grave, afirman unos. Sin embargo, Paisa Vlogs, amigo muy cercano de Mosta y Eric, habló de Felipe y afirmó que no entendía por qué había cambiado tanto, que no sabía si su cambio se debía a su nueva pareja y la influencia que ella tenía con su círculo de farándula, pero que él definitivamente se le había olvidado de dónde venía y había dejado de agradecerle a las personas que le ayudaron siempre cuando él estaba mucho más abajo. Me parece que Felipe se volvió un desagradecido y uno tiene que agradecer a las personas que algún día le dieron la mano, como gesto de nobleza y humildad. A pesar de la distancia, él esperaba que la vida los volviera a cruzar y poder hablar del tema con madurez. Ante esto, la única reacción del momento por parte de Saruma solo fue una historia en donde le preguntaba a sus seguidores ¿Ustedes también tienen un amigo que vale más que poquito? A pesar de no nombrarlo directamente, muchos afirman que iba dirigido a Paisa. ¿Ustedes qué piensan sobre esta pelea? ¿Será Saruma desagradecido? Recuerda, si quieres conocer de todo sobre el entretenimiento y el mundo de los famosos, síguenos ahora mismo en todas nuestras redes sociales y comparte este video con tus amigos. Nos vemos en el siguiente Feedback. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!